Bueno, buenas tardes, noches, o buenas tardes, en este caso, porque vamos a empezar más temprano. Vamos a comenzar con la primera videoconferencia de Taller 3 de Redes Inalámbricas. Por lo que estamos viendo, no hay nadie conectado en Internet todavía, o sea, por lo menos en el chat, ¿verdad, Gárbar? Y entonces, hay un solo alumno presencial aquí, a pesar de que, bueno, mandamos la invitación. De todas formas, esta videoconferencia va a ser grabada, está siendo grabada ya, y esperemos que en corto tiempo se pueda colgar en YouTube. Y, por lo tanto, vamos a empezar ya con el contenido. Hemos esperado 45 minutos para ver si se conectaban a alguien, pero parece que ha sido bastante complicado. Las personas no pueden acceder, o están en otras actividades. Así que, por lo tanto, vamos ya a poner la presentación de la clase de esta videoconferencia. Y, por lo tanto, vamos ya a poner la presentación de la clase de esta videoconferencia. En el texto del curso está muy bien explicado todos los conceptos y parámetros relacionados con los cálculos de calidad de un enlace, que es lo que vamos a ver hoy de forma importante. De todas maneras, vamos a desarrollarlos y vamos a ir explicando uno a uno los parámetros importantes que tienen que ver con el cálculo de radiofrecuencia de estos enlaces. Uno de ellos es la potencia de transmisión. Es la potencia promedio de radiofrecuencia que se desarrolla en la salida del conector de antena y que se mide en watts, en milliwatts o en dBm. Los dos primeros parámetros, watts y milliwatts, son parámetros físicos de potencia. Acuérdense que la potencia no es más que el voltaje por la corriente que se desarrolla en un determinado circuito. Pero el dBm sí ya es una figura o es un valor que hemos hecho los ingenieros para poder representar de una forma mejor esos parámetros que en algunos casos, en el caso de los milliwatts y en el caso de recepción que veremos los picos watts, son expresiones bastante complicadas, innovación científica y demás. Entonces, el otro parámetro es señal recibida en el receptor. Es la potencia promedio de radiofrecuencia que es entregada por la antena receptor al conector del receptor y que se mide, en este caso, ya no en milliwatts, porque en milliwatts todavía ya es una unidad de potencia grande, sino en pico watts o en nanowatt o en dBm. Otro parámetro importante es el umbral del receptor. También se le conoce como sensibilidad del receptor. Y es una norma que especifica que a ese nivel de señal se cumple lo siguiente que vamos a ver. Una tasa VER, que significa Bit Error Rate. Quiere decir, esa tasa calcula los errores que pueden haber o existir en la recepción de una determinada transmisión, un flujo de datos. No es más, esto quiere decir lo siguiente, que cuando se reciben un millón de bits, solo habrá un bit de error. Por lo tanto, no es conveniente trabajar nuestro enlace muy cercano al umbral, pues cualquier desvanecimiento de señal provocaría errores de recepción importantes. Hay que dejar un margen considerable. O sea, estamos hablando, en el caso Ámbaro que estás aquí, que es lo siguiente. El fabricante cuando me dice, la sensibilidad de este equipo es tanto en dBm, es con esa tasa de error. Él garantiza que a ese nivel o ese umbral, cada un millón de bits, o sea, cada un megabit, solamente va a haber un bit de error, que es una cosa muy buena, es un estándar ya internacional. Yo me acuerdo que antiguamente para transmisión de voz se usaba 10 a la menos 3, que es mucho más flexible todavía. Y cuando eran datos de baja frecuencia, cuando eran otro tipo de transmisión, se utilizaba 10 a la menos 4. Pero ya el estándar mundial es 10 a la menos 6. Es decir, es muy estricto. Un solo bit de error cuando hay un millón de bits que se han transmitido. Sensado de portadora. Es el nivel de señal que aún el receptor puede detectar portadora. Aunque su desempeño es pésimo, a este nivel todavía el ruido es aditivo. Cuando yo digo aditivo es que el ruido todavía se puede separar de la señal. Todavía es separable. Aunque un nivel bastante malo. No va a intervenir en nuestros cálculos el sensado de portadora. Esperemos que no vaya más interesante en los cálculos. Pero lo doy como un nivel porque el sensado de portadora o sensado de carril aparece en muchos manuales. Otro aspecto o otro parámetro es el noise floor, el piso de ruido. Desde el receptor a estos niveles el ruido se comporta multiplicativo. Quiere decir, no es aditivo. Y por lo tanto, a ese nivel de ruido no se puede sacar la señal. Ya es imposible sacar la señal. Porque el ruido es multiplicativo. Es el concepto que quería dar. Y vamos a llegar ahora a un parámetro que no es un parámetro físico. Es un parámetro matemático que nos sirve para determinar la calidad de un enlace que se llama margen para el desvanecimiento. En inglés se conoce como FD. O sea, FM, perdón. Fade Merlin, o sea, margen para el desvanecimiento. Es la diferencia en decibeles que existe entre la señal del receptor y el umbral. Se mide en DB, que es una unidad absoluta. Pues es la diferencia entre dos niveles relativos, que son los DBF, por ejemplo. El margen para el desvanecimiento es restar la señal recibida que yo estoy viendo. Cuando yo levanto un enlace, el fabricante me da una utilidad para yo ver, medir esa potencia que estoy recibiendo. Esa es la señal recibida en DBF. Si yo la resto del umbral que me da en un data sheet, en un manual, yo sé cuánto DB tengo de margen que estoy cómodo para trabajar mi enlace. Ese es el concepto de margen. Una reserva que hay que darle un enlace. No se puede trabajar un enlace al umbral porque cualquier cosa, una mosca que se mueva, por ejemplo, me puede desbaratar un enlace. Ese es un concepto importantísimo y que nosotros vamos a buscar en varias actividades. Es objeto de que se familiaricen con él. Relación señal a ruido. Es muy parecido al margen para el desvanecimiento, pero en este caso es comparar la señal recibida con el viso de ruido. Y entonces, en este nivel hay fabricantes, hay tecnologías que se refieren para dar sus calidades de enlace a la relación señal-ruido, SNR, Signal Noise Rate, que se conoce en toda la literatura y no vamos a hacerle una traducción. Los invito a visualizar de modo gráfico los elementos y parámetros que influyen en el cálculo de un enlace en la siguiente diapositiva. Y es esto que he puesto aquí. Tenemos en la zona izquierda un transmisor que tiene una potencia de transmisión, que ya vimos qué cosa es. Esa potencia de transmisión es positiva en mi fórmula. Tenemos después, inmediatamente puesto en rojo, un pequeño PASCOR, que es un pequeño cable coaxial que enlaza al conector de mi transmisor con mi antena. Hay que recordar que la antena, al igual que una bocina, un altavoz, es un transductor de energía. La bocina o altavoz, lo que traspasa, lo que convierte, es energía eléctrica en energía acústica, una onda de presión que impresiona mis oídos y por eso puedo oír una música o puedo oír una conversación con determinada calidad. La antena, la antena, es un transductor que convierte la energía eléctrica de radiofrecuencia en energía electromagnética, que se transmite o se conduce por el aire, por el étero, en campo eléctrico y campo magnético. Por eso le decimos que es un transductor. Esa antena tiene una ganancia determinada que permite que la señal avance, camine de forma importante por un determinado enlace que tiene una determinada distancia. En el centro, en rojo, está lo que yo denomino, denominamos la atenuación del trayecto radioeléctrico, que no es más que la forma en que la señal se atenúa en el espacio libre y depende de dos parámetros, de la frecuencia de trabajo y de la distancia en kilómetros. De al lado derecho tenemos otra antena, que es la que va a recibir la señal y también tiene una ganancia que es positiva en mi fórmula, con otro pequeño pascor de al lado de allá. Y el receptor, el pascor acopla el campo electromagnético, ve la antena, lo convierte en campo eléctrico, pasa por ese cablecito, llega a mi receptor y ahí se produce la decodificación que sale por el otro lado un tren de vid, o sea, un Ethernet clásica como cualquier Ethernet de una red. Entonces, ese es el esquema visual o el mapa que nosotros nos vamos a concentrar en la fórmula que rige en este proceso para saber si tiene determinada calidad un enlace inalámbrico. El objetivo, ¿cuál es? Que de ese enlace que hay un transmisor, que lo vemos en la parte izquierda, ese transmisor tiene un puerto Ethernet y del otro lugar el receptor tiene otro puerto Ethernet. Quiere decir que ese enlace que he puesto ahí, que punto a punto, es para enlazar dos redes LAN, por ejemplo, que no se ve, que están distantes, pertenecen a una misma organización y la hago con un enlace inalámbrico. Otra cosa importante, cuando yo digo transmisor y digo receptor, es que en ese momento mi transmisor, que es un tranreceptor, o sea, el transmite y recibe, en ese momento está actuando de transmisor. Y aquel que también tiene un transmisor está actuando de receptor, pero cuando este es el que admite de derecha a izquierda es lo mismo, este está transmitiendo y este está recibiendo. O sea, en estos sistemas que vamos a dar, es importante decir, en la literatura está, que trabajan bajo el sistema que se llama TDD, Time Division Duplex. Quiere decir que mis enlaces son duplex porque tienen división de tiempo. Cuando un transmisor transmite, mata su receptor, no es full duple como un celular. Eso es una gran diferencia. Un celular, por ejemplo, es full duple. Yo estoy hablando y oyendo la misma vez. Lo que lógicamente, tengo que esperar que la persona hable, porque si no, las personas hablando así no pueden hablar dos a la vez, no se callen, pero trabajan full duple. En este caso estos equipos cuando transmiten, matan su receptor. Y cuando el otro le toca transmitir, mata su receptor y vuelve. Ahora vamos a visualizar un gráfico donde se muestra la escala de los valores de potencia que intervienen en el cálculo del enlace para darle otra dimensión al problema. Mirenlo aquí. Ahí hay niveles. Por ejemplo, el último de arriba, que es un nivel que es adecuado para potencia de transmisión, que es de más 26 dB. Ustedes verán, y no me voy a detener en eso aquí, en la primera unidad, en la primera actividad de la unidad 2, actividad preliminar, si mal no recuerdo, es la que trata de establecer cuáles son las relaciones que hay entre potencia física, watt o miliwatt y los dBm. Y ahí verán que el dBm, por eso tiene la M, porque es un dB que está referido a un miliwatt. Y cuando yo tengo un circuito que tiene un miliwatt o desarrolla un miliwatt de potencia, es cero dB. Esa es mi frontera. Todos los que estén por encima, 2, 10, 20, 100 miliwatt, serán positivos. Todos los que estén por debajo de un miliwatt, en la fórmula, el logaritmo que estableció alguien, eso, en un reglamento, alguien hizo eso, definió un nivel, por eso se llama, en relativo, cuando lo definió de cero para abajo, le da negativo. Porque en la fórmula del logaritmo, da negativo cuando el numerador es inferior al denominador. Y cuando el numerador es superior al denominador, da positivo ese logaritmo. Y como está basado en 10 logaritmos de esa relación, por eso salen elementos positivos y negativos. No es que los valores físicos sean unos positivos, otros negativos, no. Todos son valores físicos. Solo que para hacer las cuentas matemáticas y hacerlas de forma lineal, no complicarle, yo, los ingenieros han hecho, han construido el dB, que es una abstracción, vamos a decirlo. Entonces, aquí siguiendo abajo, llega un punto donde me da, va bajando los niveles positivos.